¿Cuál es el estado de salud del expresidente Alberto Fujimori? Cronológicamente, el presidente de esta mañana, por lo que me refiere, el personal de Tiroes, se descompensa. Hace una fibrilación, hacia las 7 de la mañana, hace una fibrilación auricular con una rima muy marcada, que iba desde las 40 pulsaciones por minuto hasta 160 y generaba esta situación que, un mérito que se tome la oportuna decisión de trasladarlo al centro hospitalario más cercano, no daba el tiempo como para llevarlo hasta la clínica Centenario. Fue conducido al hospital E-Salud de Ate, donde ya ha podido ser compensado y, como no hay una cama UCI o de UCI en este centro, va a ser trasladado o ya está siendo trasladado a la clínica Centenario. Perfecto. Es lo que acaba de referir justamente en un comunicado oficial E-Salud. Se le compensó, se le estabilizó al exmandatario, a quien este nosocomio de Ate y ya está siendo trasladado en este momento, 11 con 6 de la mañana, a la clínica Centenario. ¿Cuál sería el diagnóstico, doctor Aguinaga? Él viene desaturando, ya hace un buen tiempo tiene una fibrosis pulmonar que se le está instalando. Él, en la adolescencia de una fibrilación auricular paroxística, tuvo una isquemia cardíaca que justamente como consecuencia de ello se le puso un estén en la arteria coronaria descendente anterior hacia el mes de noviembre y en esos momentos estuvo compensado. Luego, ya esta mañana ha aparecido este episodio de espirilación y sí está desaturando, ¿no? Lo cual amerita que él esté bajo oxígeno o terapia generalmente por las tardes. Correcto. Disculpe la pregunta, ¿se ha descartado algún tema de COVID? Si no, él está vacunado y bueno, en algún momento, en alguna de las hospitalizaciones también se descartó todo ello. Correcto. Lo que tiene, como le digo, es un proceso de fibrosis pulmonar que se va instalando. Yo ayer estaba conversando con él en la tarde, bueno, por otra patología que venía presentando y se hizo la consulta con los especialistas y se pudo solucionar hacia la noche, ¿no? Claro, por lo tanto, doctora Aguinaga... Pero esta mañana amanecimos con esta sorpresa. Claro, pero por lo tanto, si nos pudiera contar un poquito al día de ayer qué presentaba, porque ya usted como su médico de cabecera nos relata que tenía... Era una situación completamente diferente a lo que estaba adoleciendo hoy día, ¿no? ¿De qué se trataba, perdón? Aparentemente estaba una lesión ahí en el labio y se trataba de ver si se trataba de un problema neoplástico o no, felizmente no era nada de ello y se pudo solucionar. Claro, y al día de hoy tiene el tema coronario, ¿no es cierto? Tiene el tema de la fibrilación auricular paroxística, que ha podido ser compensada en el Hospital de Salud de Ate. Bueno, y lo que viene... y ha estado desaturando, lo cual ya se ha vuelto prácticamente habitual en él, ¿no? Claro, para entenderlo, y en buen cristiano, doctora Aguinaga, usted me comprende, le estamos hablando del tema del corazón. Baja la saturación. Del corazón. Baja la saturación. La saturación no llega a los niveles correctos, no satura bien, entonces no oxigena bien, como cualquiera de nosotros, ¿no? Claro. En este momento son las 11 de la mañana con 8, ¿él está siendo trasladado en este instante a la clínica Centenario, donde usualmente se le atiende? Así es. ¿Quién lo acompaña, disculpe? El equipo médico. No, me refería, disculpe usted, doctora Aguinaga, si hay un integrante de la familia, ¿no? No, usted sabe que en ambulancia no va la familia, va el equipo porque se va. Correcto. Y, bueno... La familia puede acompañar en la clínica, pero en un traslado así es el equipo profesional, ¿no? Disculpe la pregunta, además, como médico de cabecera, ¿no es cierto?, del expresidente, ¿cómo ve usted a su paciente? ¿Cómo está? Es un tema que se ha establecido, digamos, o se le ha normalizado, o se le ha compensado en ATE, pero en este instante, ¿usted cómo ve a su paciente? Él es una persona de 83 años que adolece muchas patologías que, lógicamente, detrimentan su salud. Correcto. Entonces, tiene muchos tratamientos simultáneos como consecuencia de todo ello. Bien. Bien, doctora Aguinaga Recuenco. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable por esta comunicación. Con Noticias Mañana.